Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Black Ops 3 en Playstation 3 Chavales, bienvenidos a Black Ops 3 en 2020, ya sabéis, este vídeo, estos vídeos que os tanto gustan y tanto ayudan a vosotros a decidiros si está este juego o no operativo en este año en el que estamos Por supuesto, me habéis mandado muchos mensajes a lo largo de mucho tiempo de, ¿vos juegos a Black Ops 3? ¿vos juegos a Black Ops 3? Obviamente de Playstation 3, así que hoy es el día chicos, hoy es el día en el cual tenemos a Black Ops 3 en Playstation 3 Así que nada chicos, pequeño corte y vamos a buscar partidita web Las primeras partidas, bueno, las primeras partidas no, yo ya he jugado un poquito, la verdad soy nivel 9, ¿vale? Porque ayer estuve grabando este mismo vídeo que estáis viendo ahora mismo, pero me tuvo un problema Y es que no pude grabarlo porque se me bugueó un poco lo que viene siendo el micrófono Y claro, se me jodió un poco lo que viene siendo todo el rollo, así que bueno, no pasa auténticamente nada Vas a morirte, obviamente, yo eso lo sabía yo, yo no sé tú, pero yo lo sabía Casi mueres, la verdad No está nada mal, vale, la conexión de ahora va un poquito mejor He de decirlo, la conexión de ahora va mejor Antes estaba jugando una partidita, la cual me ha ido muy mal, muy, muy, muy mal Era una partida bastante chula, me estaba saliendo Pero veía que la conexión era patéticamente mala, así que nada, cambiamos Y nada, estoy empezando otra vez mismo el mismo gameplay Cosa que me da un poco de gaza dentro de lo que cabe Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las anteriores partidas que me salieron en el vídeo anterior Eh, hola Que me salieron en el vídeo anterior, eran mucho mejores de las que me están saliendo ahora En mínimo en 30 bajas, por partida Dentro que cabe también no está nada, nada mal Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Si sale así, sale así y punto, ¿vale? Así que nada Hola Bueno, y ese hombre, tío, me aparece LOL, que me matan Puñeta, LOL, que me matan y todo Dios mío, tío, ¿por qué me destrozco tan rápido? La cuda es muy buena, eh La cuda en este juego, la verdad En este Black Ops 3 de PS3 es bastante buena No me esperaba ya otra cosa Es decirlo Bueno, y tampoco me esperaba eso, la verdad ¿Para qué no me va a engañar? Dios mío de mi vida Por cierto, voy con la VMP, ¿vale? Un arma muy buena Me gusta mucho este arma Pero soy así de tonto y de retrasado Que no le he puesto ningún asesorio ¿Sabes? Cosas de la vida que tiene ¡Uy! Que me mata Bueno, buenísima ¡Opa! Que me mata Vale ¿Me veis de aquí? No sé si irme de aquí o no Aquí hay gente ¿Hay gente? ¿Han dejado por mentiroso? No sé dónde está Me voy Me voy, me voy, me voy Tranquilo Va a venir por aquí ¿No? ¿No? Mátalo Exacto Uh, me han dado un trofeo Qué chulo Me quedé y ver Alejo Buah, tío Imposible Imposible de matarlo Bueno, chavales Estaba un poquito concentrado en la partida, la verdad Las cosas como son Muchas veces Aparte de que la conexión se baja Se sube Pega un montón de bajones el juego Porque parece ser que no está muy estable este juego En esta consola No sé si es a vosotros o a mí Pero a mí no me va Como a mí me gusta ir Pues nada, triple Triple como el que no quiere la cosa Tira esa piña para allá Tira eso para allá Ahí hay uno, ¿eh? Se ha tocado Vale, buena Nadie Nadie por aquí Nos metemos en la casa Buena Buenísima Bueno, te imaginas que llega hasta allí El... El... De esto Dios santo Sería una locura, ¿no? La dingo Deberían matar unos cuantos Y que aparezcan todos ahí enfrente Estaría bien Pero creo que no va a ser posible, ¿no? Mira, me están tirando turdidoras por ahí Así que En teoría pueden aparecerme por ahí O por la espalda No, no veo a nadie Creo que nos van a aparecer por aquí Creo que nos van a aparecer todos por aquí, ¿vale? Me voy Voy a tirar el UAV Uy, que casi me mata esto Acaba de entrar por aquí uno No Pensaba que sí Vale No puede ser Vale Uy, pues es muy buena, ¿eh? Aquí creo que hay otro No, voy a tirar esto Vale Buenísima ¡Ay, me ha matado! ¡Qué cerdos! Ha venido por mí Yo sabía que estaba por él, cabrón, tío Yo sabía... Hola Hola, tío ¿Qué dices? Te he reventado yo antes, ¿eh? Vale, me han dado asistencia Muy bien Me parece correcto Vale, muy bien Muerte ¡Hostia, Dios mío de mi vida! No sé cómo nos han matado La verdad Tira piña para allá Creo que hay gente ¡Hombre! Por favor ¡Oh! Espérate ¡Ale, hopa! Me ha salido la jugada La jugada del palitroque ¡Hostia! Qué conexión de mierda Muerte Vale, perfecto Gracias Vale, tira el VV ¿Qué tiene que haber, gente? No hay nadie Hago el truco No te he visto Tira tu ardidora Buah, chaval Aprisionada allí Al final del todo Acorralada como una ratilla Pero bueno, no pasa nada Vale, vale, vale Vamos a ganar la partida Por cierto Vale, vale Está matando Está matando Está matando Lo veo matar Lo veo matar Vale, reventamos a otro Hago el truco No te he visto Pero ¿cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente me hago? La última, chicos 29-9 Ganamos la primera partida Muy buena partida Sí, señor Madre mía Llega a tener las púas ahí Y lo que me puedo jartar de matar Es flipante ¿Cuánta gente había? No sé Uno Dos, cuatro El equipo entero No, dos, cuatro, cinco Cinco, chavales Faltaba uno Madre mía Qué locura Y mató al de atrás En verdad del delante, tío Flipante Muy buena, chicos Perfecto Muy, muy buena Así que nada, chicos Pequeño cortecillo Vale No sé si Bueno ¿Qué coño cortecillo? Esto es Calodoti Black Con 3 En PS3 2020 Aquí no hay cortes Aquí es totalmente Duro el vídeo Vais a verlo completo Ya sabéis que estos vídeos Duran más o menos Unos 20-30 minutos Porque jugamos varias partidas Seguidas ¿Vale? Así que en este caso Vamos a jugar la siguiente Que no sé qué va a tocar Estoy jugando siempre duelo por equipo Porque son partidas cortas Partidas bastante intensas Por ser Black Ops 3 Y en PS3 La verdad que son bastante intensas Sinceramente Así que bueno Subimos de nivel Efectivamente creo No, nos quedamos a muy poco Combine Breach Vamos a, yo que sé A Breach mismo Por decir alguno ¿Sabes? Vamos a ponerle aquí Un asesorio Que estaría bastante bien Por ejemplo Desenfundado Tenemos por aquí Tenemos también por aquí Yo que sé Empuñadura Culata Vamos a ponerle empuñadura Por el que dirá No van a decir nada Pero bueno Yo digo cosas Camuflajes Hay camuflajes Que lo sepáis Hay camuflajes Zombies Y hay camuflajes extra Que no tenemos ninguno Vamos a ponerle Yo sé El jungla Este mismo No sé Da igual Así que bueno En este caso Tenemos también por aquí El HVK Que tenemos por cierto Asesorios Creo Si no me equivoco Si un desenfundo No le vendría nada mal Y vamos a ponerle El punto rojo Que creo también Tiene punto rojo Que le viene bastante Bastante bien La jugabilidad chicos De este juego Cambia muchísimo A la de Black Oster De Playstation 4 ¿Vale? Cambia muchísimo Y a la de PC También cambia un montón No sé por qué No sé por qué La jugabilidad de este juego Es demasiado lenta Siendo en la época En la que se hizo este juego Por ejemplo Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Call of Duty 5 Tiene mejor movilidad Mejor jugabilidad Que este juego 20 veces Ya lo he dicho Seguramente Es por el hecho De que bueno Quieren que la gente Se pase a La nueva generación En este caso La Playstation 4 Ahora mismo Dentro de poco Ya sabéis A finales de 2020 A principios de 2021 Van a sacar La Playstation 5 Así que bueno Pues Las cosas de la vida Chavales Mapa de Breach Duelo por equipos Vamos a darle Fuerte y flojo ¿Vale? Vamos a A darle aquí Cañón de la buena Y a ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal A ver Vamos a ver Vamos a jugar Esta vez con un fusil de asalto ¿Vale? Vamos a jugar con la HVK Que por cierto Es un fusil que me gusta mucho La uso mucho Cuando jugaba Black Osteria En Play 4 ¿Vale? Ya hace tiempo No juego Play 4 Pero cuando jugaba Me acuerdo que este mapa Por cierto Me quedé a uno De la nuclear Si no me equivoco Y me mataron Cosas de la vida La verdad Como estáis viendo También apartado gráfico Un poco distinto A todos los demás La verdad Cambió un montonazo No me ha matado Porque ese hombre No ha querido Creo yo Si no me hubiese matado Rápidamente Este hombre ¿Por qué se va? Ah, qué cabrón La ha hecho bien Me ha dado la cabeza Por cierto Así como Como Toma nota Compañero Que te doy en la cabeza ¿Sabes? A ver Atrás tenemos a uno Se ha matado el solo Me parece correcto Se ha tirado El tío se ha tirado solo Creo que le ha dado miedo ¿No te mueres? Está ahí ¿La han matado? Dios Dios Qué destrozada Me acaba de pegar el hombre Qué destrozada Padre Me acaba de pegar el chaval Por Dios De mi vida Pero bueno Mórete Compañero Viene otro Dios Quiero ver esa repetición Por favor Bueno 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 Parece que tiene hacker Confirmado que tiene hacker Chicos Espero que no La verdad Pero Hostia Es que te encuentras Con gente muy manca Y después te encuentras Con gente muy top ¿Sabes? Que te mueres Vale Me voy de aquí Me voy de aquí Cagando leche La verdad Eso por ahí Ay Por abajo Tío Por abajo Macho Por abajo Qué lástima Vale No pasa nada No estamos jugando Mal del todo La verdad Las cosas como son Yo me siento Que estamos jugando Bastante bien Creo que hay uno Campe Efectivamente Allí hay uno Campeando Tío De verdad Me estás campeando En serio No te preocupes Tú Usted no se preocupe Vale Nos cargamos los dos Me encanta Grande el compañero Sí señor Me va a aparecer Más gente por aquí Creo O por la par No lo he visto Las manos guard Creo que tiene ese hombre ¿No? Creo que tiene las manos guard No voy a usar Las púas gravitatorias Todavía Porque creo que todavía Es tempranito Y podemos sacarle Más provecho En otros momentos Así que dentro De lo que cabe Aguantamos Las púas Hola Ese tiene Ese tiene el tempe ¿Me están disparando Con el tempe? Hola Bueno y ese hombre No sé quién está Disparando tanto Con el tempe Ahí podría haber usado Las púas No nos vamos a engañar Ahí podría haber usado Perfectamente Nuestras púas Pero vamos a ir retrasados Y no tengo otra palabra Uy se acaban de comer Las dos piñas Que lol Vamos a ir tirando por aquí Que hay gente Vale Tiro a turdidoras No debería haber tirado A turdidoras Porque Estaba mi compañero ¿Sabes? Así que no Alejo ¿Que hay gente? Sí Ahí había uno ¡Hostia chaval! ¡Qué campero tío! Mira donde estaba El cenutrio tío Míralo ¡Qué camperillo! Espérate Coge el anda bonito Ahí está perfecto La has cogido al vuelo ¿Sigue aquí campeando? Ah no Me ha asustado Vale Muerto Cuidado con la piña Cuidado con la piña ¡Ah! Me acaba de salvar La vida mi compa Qué grande eres Eres magnífico Mátenlo El de arriba Y el de abajo Madre mía Pero cuánta gente Viene ahí Somate Vale Qué buena Qué buena eres ¿Qué coño? ¿Este está muerto? ¡No me mates! Vete de aquí ¡Bujo! ¡Vete! 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 Que uno creo Ya ves Que se hay uno Estoy muy tocado Espérate ¿Dónde están? ¡Ja, ja! El talón ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cerdo! Vamos a tirar el de este ¿Mata a alguien? A uno solamente Bueno Me esperaba matar A la gente Hostia, ¿y ese? ¿Aquí de dónde está Sacando tantas armas? Vale, buenísimo Matalón Buenísima Por Dios Voy a tirar El UV ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a por ellos Mi talón Por favor Mi talón Dios mío ¿Qué te he dejado de comer Talón? ¡Ja, ja, ja! ¿Ha asaltado? ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Venga, compañero Para tu puta casa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Me nublan la vista! Me cargo a este Me cargo también a este Me cargo también a este ¿Tengo gente arriba? ¿Dónde tengo gente? ¿Están captando el objetivo? ¡Mierda! ¡Uh, chaval! Dios santo de mi vida Vale Mira, te ha faltado Morir ese Buenísima Por Dios ¿Pero qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa? Mejor dicho ¿Que juego así mejor o qué? Dos ráfagas Casi media Tío Y no muerto Qué falso Qué falsete Ha sido eso Sigue aquí El camperillo De turno Tengo púas Tengo púas Y quiero usarla Para finalizar la partida Me saca Creo que tres veces Las púas Creo Buah, tío En serio Me pillan Me pillan por la espalda Y no sé ni cómo Me han pillado por la espalda ¿Lo matas o qué? A vosotros, jugadores Están muertos todos aquí He fallado las púas, tío Mierda Cuarenta y cinco Dos de Madre mía Qué destrozo Qué alboroto Perrito Piloto Dios mío Dios No sé cómo he hecho eso La verdad El tío ha fallado Lo más grande Y he empezado Pi pa pi pa Pi 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 Muerto Sí señor Cuarenta y cinco Dos de Menuda partidaza Creo que va a costar mucho Conseguir esta Estas bajas Decirlo Pero bueno No pasa nada Vamos a jugar otra vez Vamos a jugar la última partida Chicos Cuarenta y cinco Doce Carrilero del equipo Me llaman Me llaman el carrilero del equipo Por Dios Madre mía De mi vida Qué bien, tío Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien Vale Bueno, chavales Lo dicho Aparte de esto Este Black Ops 3 Tiene las mismas armas Que Black Ops 3 De Playstation 4 Las mismas Mismos niveles Mismos prestigios Tiene todo igual Mismos mapas No sé si aquí habrá DLCs o no De los mapas La verdad Vamos a jugar mapas de acuario Bueno, vamos a darle aleatorios Porque todo el mundo quiere aleatorios Sin que Pues si todo el mundo quiere aleatorios Jugamos aleatorios No hay problema Oye Manda el silenciador Por cierto Bueno, accesorios iguales Gran calibre Culata Mírala Se da encargador ¿Sabes? Todo esto es exactamente igual Niveles de armas Con prestigios ¿Vale? Muy bien Me ha gustado mucho la partida Esa que me he sacado La verdad Ha estado bastante Bastante Chachi Sinceramente ¿Vale? ¿Me han dado rachas de puntos? Sí, bueno Me han dado un paquete de ayuda Que no lo voy a utilizar Porque no me gusta He de decirlo Seguimos con las mismas rachas ¿Vale? A ver que nos dan ahora Podemos cambiar De... Bueno También hay especialistas Por cierto Para que lo sepáis todo el mundo Aquí están los especialistas El Outrider Que es del arco El Propet ¿Vale? El Battery La Seraph ¿Vale? El Nomad El Reaper Que para mí es el mejor El Spectre Y el Firebreak Que es el... Nuestro amigo compañero Lanzallamas ¿Vale? Chavales Que lo sepáis Bueno, mapa de Haunted No está nada nada mal Vamos a jugar esta última partida Espero que os guste chicos Espero que os esté gustando Que lo estéis pasando bien Si queréis por supuesto Más vídeos de Black Ops 3 No hace falta decir nada Simplemente Deja un Auténtico pedazo De like Vuestro Para yo saber Que os gusta Que os llama la atención Black Ops 3 De All Gen Y nada Pues le damos caña ¿Vale? Muy bien Me llegan notificaciones De Twitter Por supuestísimo chicos Podéis darle Un auténtico like ¿Vale? A... Vale, muy bien Vamos a jugar Chavales Vamos a jugar con la otra vez Con la HBK Porque HB... HV... Perdón No HB HVK Perdón Me he confundido Guión 30 Automática Full automática ¿Vale? Venga vamos a darle caña Seguimos con la púa Porque pienso que... Bueno pues... Te puedes quitar el medio De mi lado Te puedes quitar ¿Sabes? La verdad que este juego Se nota mucho Cuando hay muy mala conexión Y después cuando hay Un montonazo de conexión Eso es flipante Yo no lo sé Pero lo sé ¿Qué hay gente? Yo no sé cómo lo ha matado La verdad Cargo a ese Hay una ahí Hostia ¿Y este hombre? Vale El que... Bueno tú me cojo sin querer La... Vale Me he cojo sin querer La KN44 Que bueno Dentro de lo que cabe También se puede Vale Se puede ir debajo del agua También No sabía que se podía Ir por debajo del agua Este juego En Old Jam Me refiero ¿Vale? Me cargo a ese Por ahí viene gente Me he cargado solamente a uno De los dos Me he cargado solamente a uno Una lástima Oye Están campeando mucho Allí al final No me parece Todo correcto Que me campeen allí Bueno Que hay gente de aquí ¿No? ¡Ah! Que lástima La... Creo que la KN44 Es mucho más buena Que la de... Bueno Es mucho mejor Que cualquier arma Pienso yo ¿La ha matado o qué? Si están peleando por ahí Madre mía La ha matado Vale Un segundito Dame Dame un break Por fin Vale Vamos a aturdirle What What the fuck Chaval ¿Cuántas balas necesitas Para morirte? Pedazo de crack ¿Seguirá aquí? Se ha ido ya creo ¿No? Se ha ido para atrás Sí Se ha ido para atrás El truancillo Se ha ido para atrás Me ha ido a aturdidora No toca a nadie Oye La gente La cuestión es Mata Me mata Vale La cuestión es Matar a los enemigos No dispararme a mí Chaval ¿Vale? Estoy más equivocado Vale Buenísima Esa baja Me ha gustado mucho Tal vez tengo la espúa No quiero usarla todavía Pero creo que debería Creo que tengo la taras a uno Efectivamente Me ha hecho mucho daño Corre Por la espalda Por la puta espalda Que cabrón Por la espalda Más reventable El cerdaco Este va a venir por aquí ¿No? 3, 2 1 Aquí no viene nadie ¿No viene nadie o qué? Me estoy dando cuenta Que todo el mundo Tiene el propet puesto Tío Tanto le gusta a la gente El propet Tío Porque a mí no me hace Relativamente gracia La verdad Corre Corre Este no me ha visto Vale Mira dónde está El cerdaco Tío Flipante Y no me saco la racha Es una putada Está allí campeando Que sí Buah Tío Que Ay No lo he visto Creo que lleva asesino Ese hombre Tío Creo que lleva asesinito Y es un Vale Tranquilo Piña para allá Creo que hay uno ¿No? ¿Tiene nadie? Dios Está entrando Rápido Y veloz Vale Saco UV Ay La conexión Vale Tira tu ruidora Me llegas a matar Me llegas a matar Compañero Y me cago en ti ¿Sabes? ¿Dónde estás nota? Lo acabo de ver Me va a venir por ahí Creo Vamos a ver Déjame tirarme Déjame tirar esto Estaría bien Que me dejeses tirar Vale Hay uno Con uno me vale Creo ¿No? Exacto Con uno me valía Tiro el talon Acá van de... No No Madre mía Que to chaco de armas Por favor Me la acabo de quitar mi... No Ah vale Si es mi compañero Digo Pensaba que me la había quitado mi compa ¿Sabes? Mi talon de esto ¿Es una traviesa? Parece ser que no Buenísima Dispara ahí Revienta todo el cristo Mátalo Compañero Lo tienes delante Tío Porque puñeta No lo has disparado Dios santo de mi vida Que gente más manca Algunas veces Mi talon se está pegando Un paseo Me voy a desmatar El talon de antes Mató un montonazo Y ahora este Se está dando un bortio Guapo guapo Como alguien tenga Las púas ahí Ojito a ver De las púas Vale No pasa nada Pero cuántas... Pero que me está... No sé que me está matando Tío Ah un calentador de esos Tío Qué lástima Hola Me ha reventado Con la cuda ¿No? Sí Aquí la arma La verdad Una de las principales Armas que todo el mundo Utiliza chicos Antes de finalizar la partida Es la cuda Y la VMP Por si acaso Alguien quiere saberlo Así como dato Quiero utilizar las púas Antes de finalizar Esta partida Aquí tiene que haber gente Hasta vamos ¡La sopa! Buen día de mierda Fuck you Y mire, mire, mire Lo que hago Pero no te pongas Es que eres retrasamental Es que... Es que no tienes Otra cosita Anda Por la espalda Tío Por la espalda De verdad De verdad Me estás comentando eso Buenísima ¿Qué coño? ¡Lol! Un coche Tío El único coche Que me ha matado En toda la partida En todo lo que llevo jugando Este juego Flipante No puede ser Tío Qué falso Coño Puñeta Vale Vamos a terminar la partida Con muy ¡Vámonos! 41-13 De nuevo 40 bajas De nuevo chicos Aquí estamos El carrilero Del equipo Chavales Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme Qué os ha parecido Chavales Este vídeo Lo siento por ser Muy largo Pero es que Tenía que hacer Este vídeo obligatorio Ya hacía falta Y nada chicos Si queréis más Black Ops 3 De All Gen Dadle un auténtico like Que se agradecería Muchísimo Y bueno Comentadme Qué partida Os ha gustado más Nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós